Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a solicitar devolución de tributos pagados en exceso o indebidamente. En este caso vamos a pedir la devolución de un IGB que sea pagado en exceso. Entonces para ello vamos a ingresar a la opción mis trámites y consultas con nuestra clave SOL. Nos vamos a ir a la opción empresas. Otras declaraciones y solicitudes. En la opción mis devoluciones vamos a encontrar registro de solicitud de devolución que es el formulario virtual 1649. Dentro de las opciones que tenemos para solicitar devolución tenemos entre otros la devolución de pago indebido o en exceso que es el caso de ahora. Tenemos la devolución de percepciones no aplicados del IGB, percepción de sujetos no afectos al IGB, básicamente hablábamos del nuevo RUS, entre otras tipos de devolución. En este caso vamos a seleccionar el tipo 02 devolución de pago indebido o en exceso. Una vez que seleccionamos esta opción nos va a pedir que ingresemos el tributo, en este caso va a ser 1011 IGB y nos va a solicitar el periodo. Para este caso el periodo es 2021-12, vale decir diciembre de 2021. Seguidamente tenemos que ingresar el formulario de sustento, que en este caso vendría a ser esta constancia del formulario 1662. Entonces buscamos el formulario 1662. Y seguidamente nos va a solicitar que ingresemos el número de orden. Podemos seleccionar desde la constancia y pegarlo en esta casilla. Clicamos en continuar y nos va a solicitar algunos datos más. Algunos datos lo va a arrastrar desde los datos que hemos ingresado del formulario 1662. Y en esta parte solo nos va a indicar que ingresemos un teléfono y dependiendo el tipo de devolución, si escogemos cheque o cargo en cuenta o abono en cuenta. En este caso vamos a seleccionar abono en cuenta y seguidamente nos va a solicitar que ingresemos un CCI. El CCI tiene que ser del titular del beneficiario de la devolución de mantenerse en estado activo durante el proceso de devolución no debe corresponder a una cuenta CTS. Entonces con estas observaciones vamos a ingresar el CCI y nos va a solicitar también que adjuntemos un archivo de sustento. una copia de los documentos que sustenten los pagos indebidos o en exceso en este caso. Y ojo, solo acepta formatos PDF slash A. Entonces en este caso voy a adjuntar para mostrarles un PDF normal que vendría a ser la constancia de pago el cual es el documento que sustenta el pago indebido o en exceso. En esta parte inferior también nos va a indicar lo de la CCI que nos indicó anteriormente. Entonces vamos a presentar. Marcamos en sí. Y como les indicaba, me manda este mensaje que el contenido del archivo con el nombre debe ser conforme al formato PDF slash A. Entonces en este caso nos vamos a ir a una página que en este caso es ilop.pdf. Nos vamos a ir al menú convertir PDF y a la última opción. Convertir PDF a PDF slash A. Es un formato PDF protegido el cual nos está solicitando para este caso. Entonces vamos a subir el archivo que tenemos de sustento y clicamos en convertir. Descargamos. Y este va a ser el archivo el cual vamos a volver a adjuntar en nuestra solicitud. Entonces volvemos a adjuntar. En este caso el formato PDF slash A es este. Selecciono. Adjuntamos. Y ahora sí, otra vez vamos a clicar en presentar. Marcamos en sí. Y como pueden visualizar, esta vendría a ser la solicitud o la constancia de presentación de la solicitud de devolución del formulario virtual 1649. Entonces, esta constancia lo podemos enviar a un correo, imprimirlo o descargarlo en formato PDF. Y obviamente vamos a poder consultarlo después desde trámites y consultas con nuestro clave sol. Ahora, tenemos que esperar a por lo menos 30 días hábiles para poder ver el resultado de la solicitud. Para poder consultar, nos vamos a ir a la opción de consulta de solicitud de devolución. Vamos a escoger un rango de fechas y luego vamos a clicar en consultar. Nos va a mostrar en esta parte. Y en la casilla de estado, en este caso dice pendiente. Y va a ir avanzando en cuanto pasen los días. Entonces, acá podemos consultar el estado de la solicitud. Y en cuanto sea efectivo, la devolución se va a hacer o se va a abonar a la cuenta de banco con el cual hemos ingresado el CCI. Si cumple obviamente con todos los requisitos que nos mencionaba en el mensaje al momento de seleccionar que vamos a elegir abono en cuenta. Pues bien, eso sería la manera de solicitar devolución de un pago de impuesto o tributo pagado indebidamente o en exceso.